Chicos, yo estoy llegando al colegio Es por allá Ya se los muestra Bueno, ya lo van a ver Cuando estemos más cerquita Es Está allá Entonces vamos a apurar las barcas Y lo veo mejor Tendré que acercar a la cámara Esperen Allá Así Un poquito, sí Porque así la tenía yo Bueno, ya estamos llegando Bueno, hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Cuando salga del colegio